En el video pasado hablaba de la temporada 2 del Club Winx, donde aparecían las Pixies y me gustaba que en algunos casos se quedaran con su hada contraria, para enseñarle un par de cosas de la vida. Por otro lado teníamos el cambio de bando de la protagonista al puro estilo Darth Vader, así que no nieguen que a todos nos gustó la Blue Malita, y si bien el villano no era de lo mejor, el hecho de ver tal cambio valía la pena. ¿Pero qué pasa? Llegaba a la tercera, y todos los del fandom me han dicho que esta y la cuarta es lo mejor de lo mejor. Pues veamos, sin más preámbulos, ¡empecemos! Desde el vamos me gustaría dar un poco de contexto, sobre todo acerca de la emisión de la serie en Latinoamérica. Los más antiguos no me dejarán mentir, y es que las temporadas que más se repetían fueron las dos primeras, por lo mismo ya cuando salía la tercera y la cuarta, ya ni debía consumir televisión, porque conocí la droga del internet, y el resto sería historia. Entonces, al ver las nuevas adaptaciones, yo pensaba que cada dos o tres partes se volvía a reiniciar la saga, o más que eso, cada parte sería una trama autoconclusiva, como sucede en muchas sagas. Pero la verdad es que no, porque el primer episodio es una secuela directa de lo anterior, retomando todos los arcos que seguían medianamente abiertos. Así que tranquilos, tranquilos, pues vamos por partes. Pronto estarás, ser verás, junto a mí, Wings, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, Wings, el mágico Wings. Como ya lo dije, me sorprendió que se retomen al toque ciertos arcos, y sí, la mayoría sería de chipeo, y es que Sky con Bloom no han resuelto sus problemas, donde la protagonista se siente aún insegura por el hecho de volverse malvada. Así que no saben qué posición se encuentra el rubio, y no exagero al decir que para una serie super light como esta, eso ya es decir bastante. Igual no me sorprende tanto porque ha mantenido un cierto estándar, pero ahora lo tira desde el principio y sin anestesia. De verdad, mis respetos para Club Wings. Y ojo que no es nada, porque a medida que avanza, veremos más cositas del estilo. Pero estamos algo peleados y odio dejarlo así, quizás deba llamarlo. No veré Sky en todo el verano. Otro arco abierto, por así decirlo, es la tortuosa historia de Riven y Musa. Para los que me conocen, saben que estaba amputado por dejar aparte tanto a Musa como a Tecna, dos de mis favoritas. Por favor, más protagonismo para ellas. En el caso del hada del sonido, resulta que su relación sigue en nada. Pues el peli morado tampoco ayuda mucho que digamos, pero el hada tampoco se le hace nada fácil. Es como un tira y afloja, o un círculo entre el odio y el amor. Al menos no siento que caiga en algo tóxico. Bueno, si sigo así, mi canal se va a convertir en contenido de pareja tan rápido que no me daré ni cuenta. Musa, basta, ya te pedí disculpas. Te dije que tenía problemas. No sabes nada de mujeres, ¿eh, Riven? Mira quién habla. Por otro lado, la trama de esta temporada giraría en torno a Valtor. Y uff, en términos de importancia en el mundo mágico, este tendría una mayor jerarquía que los anteriores. Ya que este vampiro es un antiguo villano del pasado. Donde todos se tuvieron que unir para someterlo. Y no tan solo eso, sino que tendría estrecha relación con la desaparición de los padres de la pelirroja. Y por qué no, también era uno de los causantes de la caída de Domino. Claro, vaya que me gusta el villano. Impone bastante y tiene mejor diseño y personalidad que el Fénix. Sumado a que su actor de doblaje le aplica talento puro. Lo que sí lo opaca bastante no es él, sino las tricks. En la primera eran las villanas principales, utilizando no solo la fuerza, sino que golpeaban donde más duele. En la segunda, si bien eran las secundarias, tuvieron un power up que las hacía igual o tan importantes como su amo. Pero acá, no es hasta el final que se vuelven a sentir como una amenaza. Ya pasan a ser el equipo Rocket, que es vencido una y otra vez. Incluso al final ni siquiera caen peleando, sino que se rinden muy humillantemente. Es lo único que no me agrada. En ese sentido, vaya que podrían haberlas sacado de la ecuación para retomarlas en temporadas posteriores. Ya que no son ni el reflejo de lo que alguna vez fueron. Siguiendo con el relato central, debo decir que en esta tercera parte, va un escalón más arriba en un apartado que no es propio de este tipo de series. Y es que por primera vez dejé de sentir a la trama como algo lineal. Me explico. Ya todos sabemos la típica de la presentación del villano y como este va adquiriendo más y más poder. Pues sí, pasa eso. Pero en tal camino nos van dando muchísimos minis arcos que se van resolviendo en paralelo. De hecho, me encantó la importancia que adquiere Estela. Que sí, ya todos sabemos que la coprotagonista básicamente. Pero acá se nos narra un problema muy poco tocado. Mucho menos en una serie de fantasía que habla de escapar de nuestro mundo aburrido. Pero, ¿qué pasa? Los magos y los reyes tienen los mismos problemas que los mortales. Padres separados, una nueva mujer, una hermanastra que quiere el trono. Y todo eso sumado a la mano de Valtor que hace de las suyas. Es más, yo le hubiera dado mayor tiempo, incluyendo a la madre con que apoyara a su hija o algo. Aunque no me quejo con lo que vimos. Lo que sí debo acotar es que esta vez siento que el colegio está de más, por varias razones. En un inicio se justificaba bastante bien con que Bloom era nueva en esto de la magia. Como así genuinamente aprendieron lo básico. Pero ya en esta parte, si bien les quedaba una última transformación, no lo logran gracias a la escuela, sino al sacrificio de cada una. Por otro lado, esta no hacía más que frenar a nuestras heroínas. Y te creerías si fueran hadas X que causan problemas. Pero no joda, es el jodido Club Winks. Salvo a Arfea de las Tricks y del Fénix. Como que ahí me falta cierta sensación de memoria por parte del mundo. Algo más de respeto. Y es chistoso, porque la directora como que la deja hacer de todo, pero a la vez igual tienen consecuencias. Y con Valtor atacando desde el primer episodio, no sé, como que la escuela ya no es ni segunda ni tercera opción. Más aún cuando este afectaba directamente a Bloom, a Estela y a Layla. Igual eso que la escuela no sea relevante es genial, porque Arfea ahora es la nada misma, ya que Valtor se pasea por cada mundo y deja la caga en ellos. Y no es que sea más poderoso, sino que sabe lo que hace, dónde atacar, a quién y a qué buscar. Y es tan así que pocas veces le hace frente directamente a nuestras hadas. Y me gusta que sea así, porque en términos de poder, ya queda claro que están a otro nivel comparándose con sus pares. Entonces, alguna continuidad debía haber. Y es que en la anterior estaban los símbolos Encantrix, y las dejaban totalmente rotas. Y ahora con los Encantrix de transformación, uff, ni les cuento. Mi única queja, y esto es algo más personal, siento que los nuevos diseños son más feos. Yo prefiero mil veces los antiguos con algún sello o guía alrededor. Ahora entiendo como poco a poco se iban cambiando los diseños, hasta llegar a lo que soy. Ah, 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 Encantrix. Wings, las chicas, Wings. Esta es la energía, chicos. Poder al máximo. Vamos a vencer. Super poderes, Wings. Retomando eso de los Encantrix, algunos me agradan muchísimo cómo se obtienen. Como el de Estela, por ejemplo, peleando por su familia. Pero otros son muy randoms. Quizás me falta su construcción, ya que, por ejemplo, Musa tiene pedazo de momento junto a su madre perdida. Pero si se hubiera contado un poco cada episodio, hubiera pegado tanto como el pasado de Blumen dominó. O la misma Tecna, que se convierte en el mejor episodio de la serie. Pero me hubiera gustado ver una razón mayor, o algo más personal. Aún así, pedazo de sacrificio utilizando todo el maná. Lo único malo es que se veía a cientos de kilómetros que no podía matarla. Pero aún así, la serie se lo tomó en serio en un par de episodios. Algo es algo. Y no niego que dejarla como mártir hubiera sido simplemente épico. La más calladita dando la vida por los demás. Antes de ir con el arco final, me gustaría hablar de las relaciones que se dan. Y de alguna forma me gusta que se retome todo. Ahí sí que son conscientes del pasado. Musa con Riven es todo un deleite de ver con todas las discusiones que hay entre medio. Incluso Laila mete cualquier carbón. ¿Cómo puedes estar con alguien que no te cree? Simple, no estás. Gracias Laila, me gustó pasar una tarde contigo. Es que está toda amargada. Y si bien se entiende porque su mundo fue de los primeros en caer, también se nota a Leguas que tiene algún resentimiento con los hombres. Por eso es peor cuando sus padres arreglan una boda para ella. Menos mal llegaba su príncipe azul para alegrarle la vida. No sé, Laila anda muy mala onda en esta temporada. Y eso que de las primeras en tener su power up, y es de las más poderosas durante la serie. Igual agradezco que se le dé su importancia. Aunque pobre Musa y pobre Tecna. En cuanto a las demás parejas, son pequeños detalles. Incluso me enoja de sobremanera que Bloom sea tan tonta para llorar por el rubio. O más que eso, se creyó a la primera que amaba a otra. O sea, veamos el contexto. Estaba Aldor que puede controlar a la gente. La chica siempre lo ha buscado. Y un par de días antes le prometía el cielo y la tierra. ¿No será sospechoso, digo yo? No sé, le falta algo de cariño propio a la pelirroja. Yo mismo entro a la serie y le meto chamuyo al toque, no joda. Amiga, date cuenta. Nunca pensé que Skye podría tratarme así. Las quiero mucho, chicas. Pero quizás sería mejor para todas si yo dejara la escuela por un tiempo. Ya acercándonos al cierre y hablando un poco de Valtor, siento que de esos villanos vende humo. Y lo digo en el buen sentido, porque habla mucho, ya sé bastante, pero siempre desde las sombras. De hecho, a Bloom la ataca cuando ya la tiene toda psicoseada y manipulada. Aún así es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a las hadas con Encantrix incluido. Aunque lo más interesante estaría en su pasado y en su interior. Bueno, en el pasado, como ya lo dije, todos estaban metidos. Así que se la tenía jurada a todos los ancianos de Arfea. Oye, la griffin no estaba nada de mal. Y a la vez los reyes de Domino participaron en la batalla. Y fue cuando se perdieron para siempre. Pero este le dice que los tiene adentro. Así que son el escudo para que la pelirroja no lo derrote. Igual es genial tal dilema. Pero ya había hecho bastante. Incluso al final hace un comeback desde la muerte utilizando a sus novios contra ellas. Se pasó este weón, debía morir. No sé, se me hace muy duro pero lindo el cierre para Bloom. Dándolo todo por el universo mágico. Voy a destruirte. Pero te advierto que esto no te devolverá a tus queridos padres. En conclusión siento que a pesar de haber demorado varios años entre temporadas. Se siente una secuela directa de la segunda. Y no solo porque lo es. Sino que se respeta todo lo antes narrado. Creando una historia más profunda. Donde las hadas van creciendo junto a la magia. Traiéndonos problemas más serios. Fuera de lo romántico. Que obviamente me sigue pareciendo interesante. Y Valtor es por lejos el mejor villano hasta ahora. Por lo mismo tengo mucho hype con la cuarta parte. Pero todo depende de ustedes. Por eso y muchas otras cosas más. La tercera temporada del Club Wings. Se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. La tercera temporada del Club Wings. ¡Gracias!